Amigos, buenas noches. En esta hora les voy a dar un pequeño recorrido por lo que es la plataforma WinScore. Primero vamos al navegador. Normalmente entramos en nuestra pantalla principal. Aquí podemos observar nuestro saldo y los partidos que están por jugarse en los cuales podemos apostar. Recordándoles siempre que cuando entramos, pues buscar el break even 4x4, que es el que nos asegura que vamos a ganar nuestra apuesta. Apuestamos nuestro saldo y listo. Aquí en record están nuestras apuestas. En este caso está mi apuesta que está todavía por terminar. Empezó a las 6 el juego. Terminará como a las 8. Ya por aquí hay un momento más que estará terminando. He establecido todo lo que he generado o se ha cerrado durante el día. Y deshecho. Como hay juegos que a veces se cancelan, pues lógicamente la apuesta se cancela también. Servicio, pues tenemos ahí cualquier cosa para servicio, atención al cliente. Podemos ser respondidos rápidamente. En actividad, pues tenemos todas las actividades que hay. Convertirse en leyenda, quiere ser una leyenda, carnaval deportivo. La pérdida es un subsidio alto como el 4%. Y en mío, pues tenemos nuestras opciones de nuestro perfil. Aquí está algo muy importante, que es nuestro centro de equipo. Que es todos los que se han registrado con su línea de referido, que igual también nos dan un ingreso extra o adicional. Se dan cuenta que llevo 424 de mis referidos. Que lógicamente, pues también es un buen ingreso. Poco a poco, a gota a gota, se llena la copa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!